musica tu coges dos armas al alicear las que quieras los pones asi y gritas que corran los dos que cojan la que pueda claro Espera, se me ha ocurrido una cosa, si se llama eso de dos montones y que vayan a coger el montón, el equipo que gana se lleva el arma del otro es un montón. Oh, muy interesante. Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo pongan pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy hemos decidido llamarle Botín Royal y un poco ya os hemos puesto cómo nació la idea, estábamos un grupo de aquí de Softcom Barcelona diseñando nuevos juegos, pensando nuevas ideas, lo cierto es que manejábamos la idea de un torneo, una actividad de duelos con niebla, la aprobamos, pero no pasó lo que podríamos decir el primer testeo, no quedó bien. Entonces, sobre esta actividad nos pusimos a discutir y sucedió la escena introductoria que alguien dijo, ¿y si decimos números? ¿Y si tenemos un montón de piezas delante de cada uno? Y si, aquí está el momento culminante, cuando alguien gane al combate se lleva el material del otro equipo y lo que rige la victoria o no del juego es ¿qué equipo consigue dejar al otro sin materiales? A todos nos encantó. Y bueno, después de esas palabras sucedió lo que estáis viendo en pantalla, así que esta es la primera actividad que hicimos de Botín Royal, tengo que decir que después de esta no ha sido la última, se han hecho decenas, siempre ha gustado mucho, incluso entre gente novata que es la primera vez que hace Softcombat, la normativa se aprende rápidamente, así que os invitamos a probar la que creo que puedo considerar la mejor actividad que hemos diseñado de forma reciente, Botín Royal. ¿En qué consiste el Botín Royal? Es una actividad para dos equipos, tres no lo hemos probado, se puede probar, en la cual hay un cuadrilátero en el centro y los equipos están emplazados en los extremos del cuadrilátero un poco lejos. Cada equipo tiene un seguido de piezas, a poder ser una por cada miembro de equipo más dos o tres. Las tienen delante suyo, no están armados con ellas y os fijaréis en el vídeo que están dándole la espalda al cuadrilátero, imitando la dinámica de un juego en la que nosotros aquí en Cataluña conocemos como el pañuelo. Antes de empezar, lo que esta gente tiene que hacer es darse un número, uno por cada miembro de la actividad. Si son cinco, pues uno, dos, tres, cuatro y cinco. El moderador de la actividad, que está supervisando los duelos, se irá hasta el centro del campo y, alzando la voz, gritará un número, dos, tres o todos los que quiera. En el momento en que grite este número, los miembros de los equipos que hayan sido nombrados se armarán con una de las piezas disponibles y saldrán corriendo hacia el cuadrilátero. ¿En qué se basa esta dinámica? En que yo tengo una cantidad de equipamiento disponible y no me puedo preparar para enfrentarme de forma más eficiente a mi oponente. Es decir, es sabido que si, por ejemplo, alguien viene con un mandoble, pues es mejor coger un escudo y arma corta. Es sabido que si uno viene con espada corta, pues intentarle atacar con mandoble o con lanza, etc, etc. En el botín royal, como nuestros participantes están de espaldas al cuadrilátero y en el momento en que se dice el número, tienen que salir corriendo hacia el cuadrilátero armándose rápidamente, no pueden elegir la combinación más óptima para enfrentarse a su rival, cosa que sí que podría pasar en algunos torneos. Una vez dichos los números, los nombrados se equipan rápidamente y se abalanzan hacia el terreno de combate. La idea es llegar lo antes posible, ya que una vez ha llegado el primer equipo, si el siguiente se demora más de 3-5 segundos a llegar, pierde automáticamente, por abandono. Así que nada más decir los números, como la dinámica del pañuelo, se tiene que salir corriendo para llegar lo antes posible en el cuadrilátero. Al llegar al cuadrilátero, se hace una dinámica de duelos normales, a dos puntos de vida con ataques continuados. Y aquí es donde ponemos tal vez la mayor novedad y lo que vuelve este juego tremendamente divertido, sobre todo para los que nos gusta grindear y lootear y conseguir recursos en los videojuegos. Y es que una vez uno de los equipos sale como ganador, se lleva el equipo del contrario. ¿Qué significa esto? Que si vienen dos equipos y uno viene con un mandoble y el otro viene con unas duales y gana el del mandoble, el duales va a tener que dar sus dos piezas. Si vienen, por ejemplo, dos contra dos y uno viene con escudo-espada y el otro eso con solo mandoble, el equipo que ha venido con escudos pierde, pues va a perder más piezas. Es un juego de luteo, es un juego de apostar tu propio equipamiento para ganar. Y os tengo que decir que es tremendamente divertido ver cómo se mueve el equipo, cómo en función de qué equipo tienes, haces una estrategia u otra. Y además, como siempre hay el factor suerte, nunca se sabe quién va a salir. En cualquier momento del juego, siempre que no se rompa la norma de llegar rápidamente al terreno de juego, los miembros del equipo se pueden renombrar. Lo importante es que si se grita el número 3, no salgan dos personas del mismo equipo al mismo tiempo. Se pueden renombrar constantemente porque si el moderador, por ejemplo, siempre está diciendo los mismos números porque se olvida, pues puede haber ciertas variaciones. Una pregunta que supongo que os estáis haciendo es ¿qué pasa si me quedo sin equipamiento o casi sin equipamiento? Porque podréis ver de fondo que a veces no sale solamente un jugador, salen dos, tres o a veces hemos hecho salir a todo el equipo. En serio, éramos cinco personas por equipo y hemos dicho uno, dos, tres, cuatro y cinco y han salido todos. ¿Qué pasa? Esta acción, si no se tiene suficientemente equipo por la cantidad de gente, claro, hace que gente tenga que salir sin equipamiento. En esta situación y solamente en esta situación, cuando no hay bastante equipo para hacer el combate, se puede entrar a modo monje. ¿Qué sucede? Que si se pierde esa contienda en la cual el jugador ya va a modo monje, ya es el fin del juego. Se ha quedado. Sin embargo, un jugador habilidoso modo monje puede dar la vuelta completamente al juego, como veremos que acaba sucediendo en esta partida. Y bueno, y creo que con esto lo hemos dicho todo. Es un juego muy, muy, muy divertido. Además, al tener esta dotación de gamificación y de luteo y ver cómo tus piezas se van moviendo arriba y abajo y que tu capacidad de organización de combate y de elección de equipamiento entre el disponible te da una mayor o menor ventaja, está muy bien. Además, siempre puede ser que haya un equipo que esté, por ejemplo, plagado de lanzas y diga, ostras, estos van a acabar, pero fruto de una buena combinación de escudo y espada, pues dejes a ese equipo que tenía la ventaja de arma larga, sin las armas largas, las cuales pasan a manos del equipo que no las tenía, ¿no? Es una actividad muy divertida y os la recomendamos probar. ¿Cuál es el problema de esta actividad? Que puede hacerse muy larga. Según cómo de balanceados estén los equipos, pues constantemente pueden estar las piezas cambiando y ha sido una de las actividades que más se nos ha alargado. Incluso ha habido veces que, para ya finalizarla, es cuando decimos todos los números de la actividad con el fin de hacer que una gran cantidad de piezas se muevan para arriba o para abajo y ya decidirse la conclusión de la actividad. Y bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. En resumen, Botín Royale creemos que es uno de los juegos más divertidos que hemos diseñado recientemente. Es un juego principalmente para dos equipos, en los cuales cada uno de sus miembros tendrá un número. El moderador los gritará un número, dos o todos los que quiera, de forma alta y clara. Y cuando se nombre a un participante, este deberá coger el equipamiento que está delante suyo y salir corriendo hacia el cuadrilátero. Cabe destacar que previamente estos jugadores estaban de espaldas al cuadrilátero, de modo que han tenido que elegir equipamiento a ciegas sin ver qué equipamiento llevaba a su rival. De modo que no se pueden preparar para la forma más eficiente de combate. El combate se desarrolla a dos puntos de vida de golpes continuados y el equipo que consiga ganar al otro se queda con su equipamiento, con su loot. Es un juego de luteo. De ahí al nombre de Botín. El objetivo del juego consiste en dejar al equipo contrario sin equipamiento. Destacar que si la última ronda se dice más números y queda poco equipamiento, se puede emplear el modo monje. Pero esto solamente es una conclusión de redondeo. No significa que el último combate siempre tenga que ser a modo monje. Solamente es para acabar de concluir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Esperamos vuestros comentarios y saber qué os ha parecido. Y ahora os dejamos con un poco de opinión de los miembros que tuvieron una vez finalizado este juego. ¡Un saludo! Esto sí que sería para torneo. ¿Qué os ha parecido? Muy guay. Ha estado muy chulo. ¿Sí? Pero para un torneo, os lo ha pedido esto. Sí, esto sí. En plan eliminatoria para que haya menos... Sí, sí, porque... Entonces, lo que sería como eliminatoria es que la persona que ha sido eliminada no volvería a entrar. Sí, claro. Muy bien. ¡Equipo vencedor! ¿Qué os ha parecido? Muy fácil. Muy fácil. He llegado y les he hecho el carrito. También ha habido muchos golpes de suerte. Alguna que otra cagada por nuestra parte, pero bueno. Distancias de lo que habéis tenido que correr de un lado a otro... No se ha hecho pesado. Hay que reconocer que hemos peleado en peores condiciones, pero hemos podido remontar. No, pero el terreno ha estado igualado, sí. Tenemos la subida algo fuerte nosotros. Sí, ellos están un poco más lejos. El terreno del ring... ¿Y vosotros? Bien, sí. ¿El terreno del ring se calía con cuerda? Sí, no teníamos. ¿O con conos? En cuanto a los dobles, el terreno del ring podía alargarse un poco. Primero habéis remontado vosotros, luego hemos remontado vosotros. Nosotros lo habéis remontado vosotros. No lo hemos visto. Pero luego nos hemos visto. Con dos escudos y con una sola cuerda. Y eso ya es un poco lo mismo. ¿Y el efecto loot, qué tal? ¿El hecho de poder lootear? Muy bien. Es interesante. Eso te ayuda también a tener más destreza con otras armas y demás. Y hacer estrategias de decir, me quedan estas. Esta le va mejor a mi compañero. Me voy a coger esta, aunque no se me dé tan bien, para dejar a mi compañero la que se le da mejor. Y así tener más oportunidades en un futuro. Veas, eh. No me pongas de la juego, tío. Yo por mi parte, cuando he visto que a un grupo solo le quedaba una, solo llamaba a números singulares. Lo de dobles, ¿qué tal ha estado? Muy bien. Muy bien, sí. Es una sorpresa. Sí. Era un poco para agilizar, porque si íbamos de uno en uno, tardábamos muchísimo. Tardábamos mucho, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que capturas armas, viene, va, viene, va. Y aquí también podemos aplicar el modo monje. Estaba pensando en eso. Pasa que no he querido meterlo. No te quedas sin armas, que venga el modo monje como ya la última bala en la recámara. Muy bien, muy bien. Ahora te lo explican. Cantidad de armas, ¿creéis que el juego se ha hecho demasiado largo? ¿Estáis cansados? Yo haría otra. Es decir, no se ha hecho muy pesado. No había demasiada... Cuanta más cantidad de armas tiene que hay en juego, más peloteo se puede hacer. Pero si es para un evento, yo quizás eso reduciría un poco. En plan, para un entrenamiento, sí, sí. Pero para un evento que tienes que hacer varios juegos rápidos... A una por persona. Incluso menos. Según cuánta gente haya y todo, incluso menos de una por persona. Sí, a veces. O sea, aquí porque somos cinco por equipo. Pero si hay diez por equipo, diez armas por equipo, son veinte armas más las que... No, es que no había diez por equipo. Había... Porque cuando hemos empezado a jugar había siete por equipo y éramos cuatro. Por lo tanto, había catorce. Y os habéis sumado tú y Jairo, por lo tanto, había dieciséis armas en juego. Yo también considero una cosa. Que cuando en un evento se ven muchísima gente, lo mejor, lo debo ir a hacerlo de una vez, ¿no? Hacerlo por pareja. Sí. Si, en un evento es más rápido. Es tres en tres, como mucho. En equipos, cuando hay gente... Tres en eventos, que haya dos árbitros. Si hay tres, dos personas en árbitros. Siempre tiene que haber más de un árbitro porque ahora, no sé vosotros, pero nosotros hemos visto muchas veces que discutiríamos, pero bueno. Sí, exacto. Y yo no soy buen árbitro. No, por eso, por eso. Está grabando, está mirando, no puedo... O sea, lo que diga el árbitro, a misa. Exacto. Sí. Vale, por último, había pensado nombrar esta actividad como el torneo del botín, la cima del botín, algo que tuviera a ver con el botín, porque creo que ha sido una de las grandes novedades. ¿Qué idea, sugerencia? El botín, ya está. El botín. Es que no... El botín royal. O como en el Call of Duty. Eh, botín royal me ha gustado. Botín royal me ha gustado, ¿qué tal? ¿Cuál cabe? Botín pirata. Sería mejor. Torneo, botín royal. Sí, botín royal, sí, sí. Torneo, botín royal. ¿Botín royal? Torneo royal. Vale, pues ya tenemos nombre para la actividad. Botín royal. ¡Vamos! Se viene a vídeo, se viene a vídeo. ¡Se viene a vídeo! ¡No, no, no, no!